La Cámara de Cine La dirección de actores es lo que más me apasiona y lo que mejor se me da. Tengo un talento especial. Es psicología pura. Me dedico a todos los géneros. Comedia, acción, suspense, terror e incluso historias románticas. Y, ¿sabes? Me va muy bien. El público y los críticos me adoran. Lo sé. Hago taquillazos. Lo esencial es una buena historia. Y eso se me da mejor todavía. Otro talento más. La gente siempre se queda clavada en la butaca. Tengo un talento sin igual. Disfruto haciendo lo que más me gusta. ¿Qué más se puede pedir? Ahí está, pringao. Y atiende la que siempre estás igual. La inopia. Joder. Cago en... ¿Pedía algo? Cebolla, pibe. ¿Cebollas? ¡Cebolla, pibe. ¡Cebolla, pibe. ¡Cebolla, pibe. ¡Cebolla, pibe! Gracias por ver el video.